Ahí está el nombre, el apellido paterno, materno del abuelita, del abuelito, del catarabuelito complejo, su linaje completo, no hay tierra. Y Marx dice que esto es un fetiche. ¿Por qué es un fetiche? Ahora, que la doctrina del concepto es donde está desarrollado de mejor modo la idea de razón. Estaba viendo un videíto, siempre me envían amigos, cuates, ¿no? Bueno, es la discusión entre un pastor creyente, que ha sido un escenario, y una señora ya anciana, que es científica, ¿no? Entonces, los pastores tienen una lógica argumentativa de interpelación tan bien trabajada, ¿no? O sea, como se llama, testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, literanos, etcétera, etcétera, así, digamos, la hoja está muy bien trabajada, ¿no? Como para poder demostrarle a lo creyente que está mal y que nada tiene sentido si es que no cree en Dios. Está muy bien trabajado todo eso. Entonces, empieza a preguntarle, empieza a interpelarle a sí, ¿no? ¿Usted cree en Dios? ¿Por qué no cree en Dios así sucesivamente? Entonces, llega al problema del orden, ¿no? Y le dice, este... Entonces, usted, ¿cómo cree que todo esto...? Bueno, ¿quién ha creado el orden? Está, Ana. Entonces, ahí hay un rolímita, dice. Entonces, si es que no hay el orden, no hay, ¿cómo se llama? Nada, nada tendría sentido. Y me empieza a disfrutar. Poco a poco le empieza a disfrutar. Dice, porque quien cree en Dios, ¿no? Está denigrando a la razón, ¿no? Está denigrando al ser humano. Porque el ser humano es capaz de hacer eso. O sea, si no empieza a contraemunitar todo eso. Bueno, si uno cuestiona los presupuestos desde los cuales parte el pastor o el creyente en este caso, se viene abajo la idea de Dios que está presupuesta en esa forma de argumentación. Pero pasa lo mismo con la señora esta, que son, digamos, los científicos, ¿no? Que parten de esta idea de la razón, ¿no? Ella habla de la razón en los mismos términos en los cuales un creyente habla de Dios. Es lo que quiero decir. ¿No? Porque la idea de la razón es una idea. A ver, muéstrame la razón. Muéstrame la razón. Es igualito a cuando el arteo le dice al creyente, muéstrame dónde está Dios. No, pero aquí todavía, no, me está mostrando paredes, árboles, este, el cielo. No me está mostrando Dios. Es que la vida, tu vida, bueno, no soy un ser humano, estoy vivo, sí, pero no me está mostrando Dios. Y así sucesivamente. Dios es una idea. La razón también es una idea. Si uno se pone a tematizar lo que está presupuesto en la idea de la razón, uno llega a la conclusión de que las formas de argumentación y contraargumentación prácticamente son similar y es un poco al, digamos, al muro al cual llegaban los medievales en el sentido de que para el creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. Pero igualito, al revés. Para el no creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. No hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? No solamente de qué tipo de modelo ideal yo paro y que está presupuesto antes de cualquier forma de argumentación posible. Es el fundamento en última instancia a partir del cual un tipo de lógica o de racionalidad en última instancia puede tener sentido. Entonces, en la tradición de la cual está partiendo Gene, ¿no? Lo que está presupuesto es la idea que del sentido de lo que sea toda la vida ha sido formalizado por una tradición, en este caso cristiana, digamos preparada por el cristianismo medieval, pero formalizado en última instancia por el protestantismo europeo y en este caso alemán, ¿no? Ahora estoy poniéndome a revisar. En el seminario con Dusselt voy a exponer un tema que se va a llamar de la secularización al secularismo. Dusselt tiene un artículo del 69, de rato al respecto. Es la primera vez que hace una pequeña historia de la ciencia. Entonces, pues, y creo que la única vez. Ese texto yo lo leí hace muchos años y lo volví a encontrar, que lo había tenido en Bolivia, me lo traje ahora. Estoy revisando, que de nuevo he puesto con cuidado por eso. Él dice que ha revisado, que ha corregido y que lo va a publicar ahora. Pero yo creo que hay muchas cosas que todavía se le puede cuestionar y o criticar. Porque en el surgimiento de la ciencia moderna, ¿no? Está bien clara la idea cómo es que los padres fundadores de la ciencia moderna han preparado el terreno para que se dé esta posibilidad de la formalización de una idea de Dios en términos de razón. Los padres de la ciencia moderna son y creyentes, pero bien creyentes. Pero sí en sentido, un vuelo de la palabra. Cierta y compañías, todo esto, ¿no? Ellos están, no están en contra de Dios, están en contra de la doctrina cristiana. Desde entonces, en este caso, el catolicismo, ¿no? Pero entonces, en, digamos, en las jerarquías, hay una confusión al respecto. En el sentido de que, porque están en contra de la doctrina, o sea, la interpretación, entonces están en contra de Dios, ¿no? Es un poco lo que también dicen los, como se llaman los testigos de Jehová. A uno, a cada uno te le van tocando la puerta, pues, y al final uno se molesta. Este ya no sabe qué, 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 cómo contrarlo. No, porque ellos creen que si, que si uno no está de acuerdo con ellos, ¿no? Y yo siempre les digo, no, no, yo creo en Dios, pero no creo en ustedes. Es que es algo totalmente distinto, ¿no? Pero ellos creen que lo que ellos creen es lo que dice Dios. Entonces, en los inquisidores hay esta, esta relación. Lo que ellos creen de Dios, creen que es Dios. Y los padres fundadores de la ciencia moderna, dicho brei, Nicolás de Cusa, que, ahora estoy revisando bien esas biografías, me he estado enterando de que Nicolás de Cusa, que es uno de los fundadores de la modernidad, que es el que produce la nueva antropología, gracias a la cual los europeos salen de su acomplejamiento antropológico a, ¿cómo se llama?, aristotélico, cuando Aristóteles dice que los europeos son bárbaros, ¿no?, que en el norte, o sea, en el frío, el cerebro se los congela y por eso son bárbaros. Entonces, hay que cambiar eso. Y quien hace es Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, el presente de Nicolás de Cusa es gracias a, a este gran mecenas veneciano, a esta dinastía de grandes banqueros ricos del siglo XVI. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, es de los primeros mecenas del conocimiento moderno. Entonces, él se da cuenta de que el capitalismo en Venecia, y ahora cualquier cantidad de, ¿cómo se llama?, documentación para mostrarle que las formas de racionalidad propia del capitalismo moderno empiezan en NUS, no sé, en Germen, en Venecia. La primera institucionalización de la idea de empresa y de banco es en Venecia. Venecia. Vino, Venecia. Vino, Venecia. Ahí está. Los Medici, ¿no? Entonces, los Medici son los primeros en producir una empresa transnacional, y es con la idea de banco. ¿No? Ahora estoy haciendo así una serie de conexiones así muy interesantes, no sugerentes, o sea, descubriendo cosas que antes se me habían pasado o aún se les pasa habitualmente, digamos, de largo, ¿no? Entonces, en este tipo de gente, y es por el tipo de cultura argumentativa, o sea, pensar al margen de Dios es imposible, no se puede, ¿no? O sea, todo está determinado por esa idea. Pero el problema es oponerse a las ortodoxias, y las ortodoxias vienen de la iglesia, en este caso, digamos, de el papado, vienen de Roma, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y las ortodoxias han producido una interpretación de la Biblia ad hoc, para justificar a las monarquías y al poder de Roma, ¿no? Y eso es aquello que impide el desarrollo del capitalismo, ¿si se entiende? Entonces, por eso es que tienen que oponerse, primero, a las ortodoxias. Pero como las ortodoxias no han entendido la diferencia entre lo que ellas piensan y lo que sea Dios, ahí empieza la confusión. Y entonces, los críticos de esa ortodoxia tienen que devenir en, ¿cómo se llama?, en críticos, incluyendo, digamos, de la idea de Dios contenidas en las ortodoxias. ¿Sí se entiende esto? Digamos, la crítica tira, digamos, por, ¿cómo se llama?, por la ventana, el lago sucia, el niñón y la tina. O sea, junto, junto tiramos, ¿no? Porque estoy mostrando así un poquito de modo celebrador de Dios. Entonces, es un poco lo que decía en la sesión anterior. ¿Ve este problema no es sencillo, ¿no? Hay que explicar todo este tipo de tejes y manejes para poder incluir esto. En la idea de razón está contenida la idea de Dios en el sentido de omnisciente, ¿no? ¿Se acuerdan de la idea de Kant? ¿No? El ser humano puede conocer las apariencias, ¿no? Pero las esencias, o sea, la causa última de los apareceres, el ser humano no puede explicar. ¿No? Digamos, lo suyo de sí, en sí, mi ser humano tiene sentido. O sea, esto ya no llega, ya no se puede, ¿no? Solamente Dios, porque Dios es omnisciente. ¿No? Entonces, de esta idea, el protestantismo se apropia. Dios es Dios porque es omnisciente. ¿Y se acuerdan de lo que les dije, no? Kinklerabert está tematizando mucho esta idea de la cual en parte Marx es heredero, ¿no? Esta idea de que en la modernidad y gracias al protestantismo Dios desciende a la tierra, se hace ser humano. ¿No? Entonces, si Dios es Dios porque es omnisciente, en la modernidad ahora el ser humano va como Dios, que era Dios en Jesucristo, se hizo ser humano. Ahora, cuando desciende en la modernidad a la mundanidad, ahora, gracias a la ciencia, gracias a este tipo de conocimiento, ahora el ser humano va a poder elevarse al ámbito de la omnisciencia. Y para eso va a ser sinusica, ¿no? Esto va a ser un sentido extraordinario, sin jala. Pero el contenido que está presupuesto en la idea de esa zona, ¿no es cierto?, que por fin del Dios cristiano, ¿no es cierto?, ahora se va a formalizar en términos de esa zona. Por eso es que ahora nosotros pensamos y creemos, que es la oportunidad de que con la ciencia y con la razón vamos a poder conocerlo todo. No, no será en este momento, pero en el futuro, sí. O sea, ya la hicimos, eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, Marx se da cuenta de eso, ¿no? Y por eso se llama Doxina del concepto, por lo siguiente, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El concepto es el conocimiento de algo, ¿no? El concepto es el conocimiento de algo. Y eso es lo que está contenida en la definición. Y se puede. ¿Cuál es el concepto donde está? El concepto donde está, blablabla, ¿no? Ahí está el conocimiento, en la definición. El concepto es el conocimiento de algo. O sea, de un en. En Hegel es, ¿cuál es el concepto del concepto? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuál es el conocimiento del conocimiento? El problema no es conocer algo. El problema es conocer el conocer. Conocer cómo es que se produce eso que se llama conocimiento. Y gracias a que conocemos, no algo, sino el conocimiento. ¿Sí se entiende? Este es el, digamos, sería el ámbito máximo al cual habría llegado la autoconciencia. El problema no es conocer algo, sino saber, conocer. ¿Cómo es que conocemos lo que se llama el conocer? Entonces, por decir, digamos, todas las ciencias, ¿no? Habría llegado hasta este año, ¿no? Conocen lo que sea, conocen. Bueno, una vez que se ha conocido, ahora vamos a conocer el conocer. Y eso es la ciencia del mundo. Y ese es el techo al cual ha llegado la moralidad. Ni Javelmas lo ha sobrepasado, por decir. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿gracias a qué? A que históricamente, y este es el contenido, por supuesto, de la moralidad, por toda la moralidad, ha llegado a la madurez. Y por eso ahora puede darse el lujo de prescindible. Cualquier mito, cualquier utopía, cualquier dios, ya no es necesario. Ahora el ser humano es maduro en el sentido de soberano. Ahora él puede a sí mismo determinar no solamente lo que es, sino lo que quiere ser. Ya no necesita de nadie. ¿Sí se entiende? Ahora es absoluto. Entonces, si encante era, atrévete a pensar, ¿no? En Hegel es, ya pensamos. ¿Sí se entiende? ¿No? Viene Marx y dice, señores, el contenido, contenido. Acá es un fe y... ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Toda la clase estamos comentando el pie de página 5. Ya nos pasamos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? No. Hinkgelamer dice que... Y a partir de poco. ¿No? Esto también lo hemos rastreado. ¿Por qué se puede decir que Newton y Galileo son los padres fundadores de la ciencia moderna? ¿No? Porque, para que sea posible, el sistema galileano y el newtoniano, tanto Galileo como Newton, Newton nace en el mismo año en que muere Galileo. Ahora estoy revisando bien las historias, qué está detrás, qué no está detrás, todo eso. Y fíjense en perspectiva de colonial, ¿no? O sea, todo el mundo cuando habla de la responsabilización habla de las ciencias sociales, de la filosofía. Pero nadie habla de la ciencia natural. Lo dejan intacto. Y no estamos haciendo eso, metiéndonos en ese problema. En parte, gracias a Marcos, ¿no? Lo voy a decir en este lenguaje. Si en la ciencia medieval, el modelo ideal que estaba presupuesto era el del Dios cristiano. Estoy diciendo el modelo ideal que estaba presupuesto. O sea, como el último horizonte. ¿No? En esa totalidad, por decir. La ciencia moderna es posible porque se desembarazan de ese modelo ideal y parten de otro modelo ideal. Por ejemplo, el del perpetuum mobile. ¿No? El movimiento hacia el infinito. O del movimiento circular. ¿No? O perfecto. ¿No? En el caso de Galileo, por ejemplo. O sea, Galileo es heredero de Kepler. Kepler es quien empieza con la hipótesis siguiente. Dice. Si Dios es Dios y vive en el cielo, entonces, en el cielo, Él se comporta de modo perfecto. ¿No? Y como todas las estrellas son la expresión de Dios, entonces, los planetas y las estrellas se mueven de modo perfecto. ¿Cuál es el movimiento perfecto? ¿Cuál es el movimiento perfecto? El circular. Esa es la hipótesis. Es un modelo ideal. ¿No? Entonces, se pone a describir, ¿no? El movimiento de las estrellas y los planetas. Y ninguno se mueve de modo circular. Todos se mueven de modo elíptico. Él descubre el movimiento elíptico. Elíptico. Y piensa que ha llegado, como se llama, al error. Él cree que ha fracasado. Pero de ahí parte Galileo. ¿No? En el sentido de que, bueno, una cosa es querer comprobar el modelo ideal y otra cosa es tener como presupuesto el modelo ideal. Y se dan cuenta de eso, gracias a Platón. La ciencia medieval es aristotélica. La moderna es platónica. Porque hay un retorno a Platón. Y en concreto, al diálogo del timeo. En el diálogo del timeo, es una reflexión relativa a los modelos ideales presupuestos en la construcción del conocimiento. Entonces, ellos producen otros modelos ideales, gracias a los cuales es posible, digamos, en este caso, producir cierto tipo de conocimiento. Si en la realidad yo no tengo nada a partir de lo cual yo pueda evaluar en qué consiste el movimiento perfecto, pues entonces yo voy a producir ese modelo ideal. Y en función de ese modelo ideal, yo voy a evaluar los movimientos en concreto en la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Detrás de Newton hay una pregunta bien sencillita, pero que nos deja perplejo a todo el mundo. Y que parecería hoy ridícula. ¿No? Si todo en la Tierra cae, el diólogo es todo, ¡pum! ¡Cae! ¿Por qué? No sé, pero cae. ¿Por qué en el cielo, planetas que son tan pesados, millones de veces tal vez, o miles de veces más pesados que la Tierra, ¿por qué no caen? Es lo que se pregunta, ¿por qué no caen? ¿No? Si nosotros decimos que esto cae porque es pesado, entonces, fíjense en la pregunta, ¿qué hace? ¿Qué es entonces el peso? Con esa pregunta, gracias a esa pregunta, conocemos la ley de la Iramena. La caída, ¿qué significa eso? ¿Por qué aquí todo cae y allá no? ¿Sí se entiende? No. Entonces, detrás siempre hay un modelo ideal. Un modelo trascendental. Ese es el lenguaje de la ciencia, un modelo ideal y otro trascendental. Que está presupuesto siempre, en última instancia, en la producción de conocimiento, no solamente de los entes, sino de la idea de lo que sea la totalidad. O sea, no solamente hay una forma de encubrimiento, sino que junto con la forma de encubrimiento, hay lo que está, primero, presupuesto en el aparecer del ente. Lo que está presupuesto en el aparecer del ente es siempre el ser humano. En el aparecer del ser humano, hay otro tipo de presupuesto. Siempre que aparece un ser humano, siempre hay algo que está presupuesto. Y lo que está presupuesto es una oración del sentido, un mundo de la vida. Digamos, el mundo mayaustecano, o el africano gantú, o el hindú, o el mesopotamia. Pero, en el aparecer de un horizonte, o forma de vida, también hay algo que está presupuesto. ¿Sí se entiende? Y este es el modelo ideal. En el aparecer del agua del día, ¿qué es aquello que está presupuesto? ¿No? En toda la filosofía de la historia, que lo formaliza muy bien Javier, y que hasta ahora está intacto, y mítico real, no, hasta entre quienes se dicen, esto no lo sabía. Está presupuesto el modelo ideal, presupuesto a la modernidad. Y a eso le dice Marx, que es la formalización del modo, como es que el cristianismo medieval y protestante, moderno, han formalizado. Pero dice Marx, eso es un petiche. El contenido en Hegel es Dios, no lo digo yo, te lo dicen, y está ahí, en la ciencia, en la docencia del concepto. Pero donde me di cuenta, y eso fue leyendo el 2009, 2008-2009, cuando estuve en Big Hampton, en un seminario con los, ¿cómo se llama? Con los hegelianos, alumnos, uno de los alumnos más importantes de Terry Pinker, el doctor Robert White, me acordé de su nombre. Porque fíjense, en 2006, dimos el seminario de la ciencia de la lógica, en 2007-2008, nos fuimos a Big Hampton, ahí tuvimos un seminario sobre la fenomenología. No me di cuenta más claro que de todo esto, y ahí me puse a revisar bibliografía que no hay en lenguas hispana. Y un hegeliano que se llama Quintin Lauer, tiene estudios preciosísimos sobre la doctrina del concepto en Cheyenne. Y él ahí, lo dice clarito, pero lo dice más claro, ah, oye dije, ya, ya, aquí está, con razón. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero aquí está dado cuenta, dice, es la idea de Dios. Y es este tipo de idea de Dios. O sea, no es la idea de Dios medieval, es la idea de Dios protestante, o sea, moderna. Y es una idea ad hoc. Ustedes han leído Moby Dick. A ver, este, revisen la parte introductoria, cuando está partiendo el barco. Que no me acuerdo cómo se llama el barco, ¿no? Cuando está partiendo el barco, hay una, hay una, ¿cómo se llama? Un barra, o sea, en la cual un pastor protestante, este, es en las costas de Massachusetts, está haciendo una oración por los marineros que están yendo, pues, al mar. Entonces, es el pastor, ¿no? Y está ahí con su felicidad, pues, están orando con los marineros para que vayan, todo eso, ¿no? Entonces, empieza que Dios los acompaña, todos tipos de cosas, que se lo dice, porque están yendo a, están yendo a matar ballenas. ¿No? Porque no tenían, este, energía, ellos, ¿no? No tenían grandes minas de carbón como en Europa. Entonces, la energía era el aceite del, de la ballena, ¿no? Y si no hubiesen descubierto el petróleo, hubiesen acabado con las ballenas, así decir, estaban literalmente exterminándolas, ¿no? Entonces, el, el pastor dice, ¿no? Porque, este, que traigan las, cualquier cantidad de aceite, para que iluminen nuestras ciudades, para que se dé la industria, para que se elimine la prostitución y el robo, para que hagan funcionar nuestras maquinarias, porque nuestra forma de vida, este, inspirada por ti, así la cosa, o sea, todo discurso protestante justificando ese tipo de explotación, por decir. Pero, hay una coherencia lógica impresionante. O sea, por eso, digamos, el espíritu protestante se acorde con el espíritu del capitalismo. El capitalismo es la formalización de eso. Este es el contenido. Por eso dice, Benjamin, el capitalismo es una religión. Pero es peor que las religiones. Por eso es el opio del opio. ¿Sí se entiende? ¿No? Y por eso, porque es el opio del opio, estamos diciendo, ¿no? Para ser crítica, radical, en última instancia, del modo más mortal al capitalismo, hay que desentrañar su teología. Pero, ¿cómo se llama? No aparece como teología, porque no aparece en ese lenguaje. Pero es teológico. O crees o no crees en última instancia. ¿No? Entonces, cuando dice Marx, esto es un fetiche, ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué dice Jinkiela? ¿Quién que la maldice? Y esto lo dice, se llama la reconstitución del pensamiento crítico. En un texto que escribe el 2011. Entonces, en 2008, digo, en 2009, volví a Bolivia. Ahí vi mi seminario, o sea, en 2008 tuve mi seminario con los hegelianos en la Universidad Estatal de Nueva York. ¿No? En 2009, yo dije, bueno, ahí dije, esto hay que darlo en Bolivia. Yo sé de qué estaba hablando ahí. Dije, entonces, vuelvo a Bolivia. Dijo, tenemos que hacer un seminario sobre la fenomenología. Y hacemos el seminario sobre la fenomenología. Y dije, ahora estamos preparados para hacer el seminario del capital. Hicimos el seminario del capital. Hasta abril, más o menos, del 2010. Y de ahí nos vinimos acá. ¿No? Entonces, el 2011, o fines del 2010, o principios del 2011, Hinckelamen me envía su último trabajo. Es su último que acabo de hablar. A ver, ¿qué piensas? Y ahí dice, literal, Hinckelamen. Yo creo que el método de Marx no está ni en el famoso prólogo a la contribución, ni en, de la, de 1959, ni en la introducción a los Grundris, ¿no? Ni siquiera en el epílogo a la segunda edición del tomo de la capital. Sino que está en su teoría del fetichismo. ¡Wow! ¿No? Ahí está el método. ¿No? Entonces, ahí lo dice Pritch. Entonces, inmediatamente, Cores dice, ¿cuá? ¿No? Me pongo a trabajar sistemáticamente el problema. Entonces, ¿qué es aquello que descubrimos? Lo que descubrimos es lo siguiente. Y leyendo N veces, ¿no? Letra por letra. En primera instancia, el capítulo dedicado al fetichismo. Y después de eso, rastreando ya la tesis doctoral, el modo como es que Marx sigue tematizando, especialmente en el tomo 3, es el problema del fetichismo. Y cualquier cantidad de citas bíblicas que las utiliza para compararlas al modo como argumentan los grandes ideólogos y teóricos del capitalismo para justificar el capitalismo. ¡Qué impresionante! Pero, pues, todo el mundo, digamos, si es que no han leído, por lo menos han comprobado el tomo 1, pero el tomo 3, ¿no? Del capital, ¿no? Que solamente fíjense la cantidad de ediciones, ¿no? Del tomo 3. Digamos, del tomo 1, por decir, hay unas 30 ediciones, ¿no? Y, digamos, de... Pero del volumen 1, hay unas 50 ediciones, por decir, ¿no? Entonces, eso sí, la gente ha comprobado. Pero el del tomo 3 debe ser 9, 5, 4, etcétera, etcétera. Así se entiende. O sea, digamos, si en el mejor de los casos llega la gente a terminar el tomo 1, porque es pesadísimo, imagínese llegar al tomo 3. Entonces, en el capítulo del fetichismo, lo que hace marcha es problematizar los modelos ideales que están contenidos, no solamente en el liberalismo, sino en los padres fundadores de la economía política clásica. ¿Se acuerdan de las ideas de las famosas Robinsonadas? El modelo ideal, ¿no? El contenido, contenido, traducción al concepto es un modelo ideal. O si ustedes quieren un modelo trascendental. Eso es en el lenguaje científico. En el lenguaje de la vida cotidiana es mito o utopía. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, dice Marx esto un fetiche. Cuando dice esto es un fetiche, lo que dice es lo siguiente. Si nosotros dejamos intacto esto, vamos a llegar a las mismas conclusiones que llegan no solamente Hegel, sino también los ideólogos de al liberalismo. Y de la economía política clásica. Entonces, hay que partir de ocho modelos ideales. Entonces, por eso dice, para variar, al final, después de describir los modelos ideales, presupuestos, no solamente en el capitalismo naciente, sino en, ¿cómo se llama entre los medievales? Entonces, para variar, imaginemos otro modelo ideal a partir del cual entender todo de otro modo. A eso le llama el reino de la libertad. Imaginemos otro modelo ideal a partir del cual, ¿no es cierto?, se pueda entender todo de otro modo. Bueno, si esto es así, la adopción del concepto para la tematización del problema del método en Marx es fundamental. Si es así, se equivocó, Duce. Cierro. A ver, quédense, compañeros. Está duro, ¿no ve? Ahora, el problema no es que se equivocó, Duce. El problema es el marxismo del siglo XX, todito, desde Lenin en adelante, desde Plejano en adelante, incluyendo Engels. Todos siguen presuponiendo, en última instancia, el modelo ideal contenido a la modernidad. Y por eso no se puede ir más allá de la modernidad. Ese es el muro al cual ha llegado la razón moderna y al interior de la cual están atrapados todos los grandes críticos. Y por eso no pueden mirar más allá de la modernidad. ¿Sí se entiende? Creo que es el comentario que hace José Portillo Miranda cuando se quiere filosofía de la opresión. Y hace precisamente ese comentario diciendo que la sociedad moderna se considera a sí misma como cristianismo abojado o cristianismo consumado. Y empieza a tratar de explicar cómo, en un sentido ontológico, se asume la modernidad como la cúspide, pero al mismo tiempo como reclusión de alternativas. O sea, si no es ella, no hay nada, o sea, acabado, si no hay alternativas, o sea, la, 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 digamos que la totalidad expresada por Portillo Miranda es una totalidad que se encima por todo el pensamiento, por toda la razón, por toda la fe, y se encumbran los conocimientos sobre el mismo hombre y la sierra al mismo tiempo, ¿no? Ya donde esa totalidad es a su vez el destino último de todas, pero si no hay seña, entonces no hay nada. Ahora, eso dice sentido positivo. Así, claro. Ahora, ¿dónde podemos tener la prueba de eso? ¿No? No solamente en su, Hegel tenía razón, sino en la deconstrucción que hace del pensamiento neopositivista primero, después de eso, porque utiliza Hegel para cuestionar eso, y ese texto es genial en ese sentido. Pero en Hegel tenía razón, muestra, digamos, del modo más, en el óptimo sentido de la palabra, esta conclusión, ¿no? Pero bueno, es un texto muy filosófico de eso, pero siempre decimos que el problema está en la práctica política, ¿no? Después del 94, los zapatistas le invitan a Portillo Miranda para que sea su asesor. ¿Y qué les dice Portillo Miranda a los zapatistas? Primero modernízanse, después de eso hablamos. ¿Sí se entiende? Solo llega un momento en el que el mismo contradice su libro, ¿no? ¿No llega a decir que él mismo está así como decepcionado de su producción, o algo así? Bueno, a eso no he llegado. Pero, sí se entiende, ¿no? Él llega, el que les dice, y en la jornada sale eso, ¿no? Primero modernízanse, ustedes están todavía premodernos, por decirlo, por eso practicamos. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, supuestamente Düssel así es, ¿no? Es el maestro, es el crítico de la modernidad, y ahora por eso estamos haciendo este seminario sobre la modernidad, ¿no? Una revaluación, todo eso, ¿no? Y llega a esta conclusión. O sea, mi juicio, estoy partiendo de Hinkiel Ammer, estoy diciendo, es sobre el marxismo del siglo XX. Y es por problemas, primero metodológicos y ahora epistemológicos. ¿Sí se entiende, compañeros? Por eso que estamos diciendo, está gruesísimo. ¿Eso es mexicano? ¿Está gruesísimo? ¿No? ¿O no? Sí. Bueno, está gruesísimo, ¿no? Y por eso es que mucha gente, no solo se ha molestado, sino muchos se van a molestar por este seminario. ¿No? Porque el problema no es que estemos demostrando de que siguen siendo modernos. Entonces, el problema es que estamos mostrando que no han entendido a Marx. ¿Sí se entiende? Porque Marx está diciendo que el modelo presupuesto en el capitalismo y Hegel es un fetiche, es un dios falso, es un modelo ideal falso, a partir del cual lo que se produce es la destrucción sistemática del trabajo humano y de la naturaleza. O sea, hay que partir de otro modelo ideal. O sea, él dice, imaginemos, entonces, otro modelo ideal, que en este caso sería el reino de la libertad. ¿No? Ahora, ¿por qué él dice, imaginemos otro modelo ideal? Porque él no conoce otro horizonte. De una manera es que el reino de la libertad. Exactamente. ¿No? Y por eso, después de eso, porque esto está en la segunda edición del tomo 1 del capital, es 1873, después de eso empieza el diálogo sistemático con los populistas rusos y sus trabajos relativos a la comuna. Primero de París, después de eso a la comunidad rural rusa, después de eso, sus trabajos con, como se llama, con los fundadores de la antropología Lewis, Morgan y compañías. ¿No? Es decir, ¿cómo es que se han destruido las formas comunitarias de vida y qué es aquello que se puede recuperar de ellas? Pero el máximo del siglo XX, empezando por Lorenz Krader, no entienden en absoluto eso. Yo ya tengo así los textos bien señalados. Entonces, yo siempre digo, bueno, a esa conclusión llegó Marx. Entonces, está bien. Entonces, primero, este servidor no es alemán. Segundo, no es europeo. Tercero, no es del siglo XIX. Este servidor es Sudaka, del siglo XXI y del mundo andino. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Entonces, yo no tengo, así con Bloch, que sigue siendo todavía en este caso moderno, que imaginarme algo nuevo. Semelman sigue en eso, hay que imaginarse algo nuevo. Tenemos nuestros pueblos originarios, milenarios, que han producido modelos ideales, mucho más racionales, que el modelo ideal producido por la modernidad. Entonces, yo digo, ¿qué hago si parto de eso? ¿Qué hago si parto? O sea, el 2011, dije, a ver, voy a empezar, digo, el 2012, no, el 2011, perdón. Voy a empezar a partir de eso, a ver qué pasa. Y de pronto empiezo a ver toda la realidad de otro modo, incluyendo a la propia modernidad. ¿Sí se entiende? O sea, hay de dónde partir. Si yo soy moderno, todo eso es premoderno. Pero si no soy moderno, si no tengo conciencia moderna, entonces puedo tomar en serio eso. Y estoy empezando a descubrir otra cosmovisión de la realidad mucho más racional que la barbaridad que ha producido la modernidad. Entonces, por eso yo puedo decir, partiendo de Marx, ya no sigo a Marx. Entonces, se puede, para pensar con Marx, más allá de Marx. ¿Sí se entiende? En ese sentido, ya no somos marxistas. Pero estamos partiendo del maestro. Sí se entiende. Es algo así, también, lo que plantea es, por ejemplo, Kossik, ¿no? A parecer que Kossik también habla en ese sentido de que hay que hacer un alentamiento profundo como en el sentido de Marx, precisamente para rescatar ese método crítico y adecuarlo a nuestra situación común, a nuestra realidad. Sí, pero él todavía sigue pensando en término que en totalidad. Sí, no en la existencia deléctrica de la totalidad. Él todavía sigue pensando en el interior de esto. O sea, digamos, al interior de la totalidad, y eso es lo que ocurrió en el trabajo. O sea, al interior de esto. Entonces, el problema es, ahora, ¿cómo nos amontamos a la totalidad? Esto es la totalidad, ¿no? Que sería el problema del nocio o de la exterioridad. Y ahora, ya no solamente como lo negado por la totalidad, que es una forma de exterioridad, sino por lo no concebido siquiera por la totalidad. O sea, es todavía más aplicable, ¿no? Sí, la... La desprezidencia del Estado, que se compiló de Bolívar, compiló este libro de escritos en la comunidad ancestral, de Marx. Yo pude elegir mi libro que están en los últimos días, pero ya. Y hace poquito, reunió una plática en mi club entre Silvia, el periodo de Cicaki, y de Bonitura. Entonces, ella estaba diciendo que todos los conceptos y las ideas sobre lo que estábamos, sobre la comunidad, no debían buscarse en Marx, porque la alimentación de Marx, por su tiempo, por ser europeo, hacía que no pudiera ser un asidero intelectual a la producción europea, sino debían darse la solidaridad reales existentes en la historia de la lucha de las comunidades, y se ha estado refiriendo a Bolivia. En lo que tú has leído, recorrer al respecto, ¿cuál sería la principal, las tres principales, no sé algunas, de las eliminaciones de Marx, para hablar de las eliminaciones de la sistema, de la determinación del mundo vital, o, como lo dijiste, de la distinción entre comunidad y sociedad? O sea, ¿qué no pudo Marx, en el que no aporta Marx? Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Primero o lo primero? La primera parte de eso. En lo que dice Cecilia Rivera, tiene razón en el siguiente sentido. Háganle cuenta que es el concepto de comunidad, el concepto de tierra, el concepto del territorio, ¿no? El concepto de ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, hay que partir de, no la idea del trabajo, no la idea del ser humano, no la idea de comunidad de Marx, estoy diciendo, no hay que partir de los entes que han producido Marx, eso es lo que está ahí diciendo, ¿no es cierto? Hay que partir, digamos, de lo que está presupuesto en el mundo también. Pero si yo digo eso, estoy entrapado a Católica. ¿No? Otra vez vuelvo a lo que decía al principio. Conceptos como generalidad, particularidad, verdad, subjetividad, racionalidad, etcétera, ¿de dónde los toman? Lo normal es que la gente habla de otro día de comunidad, de otro día y el territorio del profesor con este tipo de racionalidad. Y eso todavía no le ha dado algo al siglo. ¿No? Ni a ninguno de los teóricos, digamos, que estamos hablando de este tipo de temas. Nadie se parte de este problema. O sea, ni siquiera les aparece el problema. No es que lo desechamos, porque una cosa es decir, no, partir del mundo, amigo, no, o sea, son punteros, eso ya pasó, la cosa, o sea, ahorita, ¿qué? No, o sea, ni siquiera les diga el problema ese, ¿no? de que estamos sobredeterminados por una forma de nacionalidad. Antes de venir, este, que nos invitaron a una conferencia en la cancillería, él estaba ahí al canciller con uno de los intelectuales más importantes de este, el movimiento indígena campesino, que le dicen el Inca. Dice que tiene raíz Inca, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, fíjense, y él es el fundador de la primera universidad indígena, Aymara del Tahuantinsuyo, apellida Choquehuanca, ¿no? Pero no es el canciller Choquehuanca, es el Inca Choquehuanca. Entonces, fíjense lo que dijo él, ¿no? Mucha gente dice que nosotros estamos colonizados, y eso es falso, no estamos colonizados, fíjense. O sea, estamos intactos después de 500 años, lo que dice. O sea, ¿no? O sea, ni siquiera nos llega, digamos, a la idea esta problemática. Lo normal es intentar conducir conocimiento del mundo indígena con este tipo de nacionalidad. O sea, no se problematice. Digamos, eso es lo que dice. Esto es lo segundo. Para responder a la pregunta tuya, tendríamos que habernos revisado in extenso las cuatro redacciones del Capital. Bueno, ya no serían las cuatro, serían las seis. ¿No? Porque estarían los Grundris, los la historia de la cruzvalía, el Hauptmanuscript, la edición del tomo uno del Capital, la edición, la segunda edición del tomo uno del Capital y los manuscritos de Marx para el tomo dos y el tomo tres, que no son los mismos que conocemos que es la edición de Engels. Que, bueno, en la edición del Mega, los manuscritos de Marx para el Capital son manuscritos entre 1873 y 1883. O sea, durante los diez últimos años de su vida, ¿no? Que Marx siguió trabajando y ahora están publicados y los tenemos los libros, ¿no? Pero, bueno, en última edad se implicaría eso, ¿no? Que ahí, digamos, estaría todo este tipo de excepciones relativa a, todo este tipo de discusiones relativa a las comunidades inclusive germanas, con las cuales en el tiempo de Marx todavía estaban conviviendo al sur de Alemania, cerca de la laguna de Constanza. Ahora se está descubriendo una serie de cosas que, o sea, antes ni siquiera eso nos aparecía por decir, ¿no? Bueno, pero que podemos decir lo siguiente, Marx, sin querer queriendo, eso es una forma de mecanizar, por un lado sí, pero por el otro no, va mostrando sistemáticamente cómo la aparición de la sociedad moderna implica la destrucción sistemática de la comunidad, en este caso medieval, ¿no? Es un tipo de comunidad, ¿no? Ahora bien, si hablamos de comunidad, este podríamos decir algo similar a esto, que serían, ¿cómo se llaman las formas de producción? ¿no? Entonces, las formas de vida comunitarias, o mejor dicho, todas las culturas y civilizaciones anteriores a la modernidad tienen formas comunitarias de vida, ¿no? En ese sentido, cada horizonte histórico y cultural tiene sus fuertes especificidades, ¿no? Pero también hay algo que es todo, ¿sí? Entonces, estos horizontes, algunos han desarrollado de mejor modo la idea comunitaria y otros lo tanto, ¿sí de sentido? ¿no? Entonces, en Marx hay elementos como para poder detectar lo que es común a las formas comunitarias de vida, ¿no? A partir de los cuales se pueden reconstruir las formas específicas. Entonces, cuando hablo de comunidad, yo no estoy hablando, yo no estoy presuponiendo en última instancia la idea que la comunidad está presupuesta en Europa o en el mundo europeo occidental. Yo estoy presuponiendo la idea de comunidad presupuesta en el mundo andino de la vida. Esa es la idea de Aiyú. El contenido presupuesto en la idea de Aiyú rompe y lo hace trizas la idea de comunidad presupuesta en el mundo medieval o en lo que conocemos nosotros de idea de comunidad. ¿Sí se entiende? ¿no? Entonces, ahorita todavía yo no estoy haciendo esa reconstrucción y estoy sospechando de que en México o en el mundo mayo-azteca es similar, digamos, en el continente americano es similar porque había una relacionalidad comunicacional entre todos los sabios desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y la forma y la forma de comunicación es a través de toda la zona cordillera y es a través del occidente. Ustedes agarran el mapa y pongan ¿no? Entonces, cuando vinieron los españoles dicen que se reunieron dos veces los grandes sabios de todo el continente de la Vía hallada y depositaron, guardaron toda esa sabiduría en los ceros. ¿no? No se ha perdido, está ahí. Y todavía no ha llegado el tiempo en el cual todo eso va a salir. Todavía no hay permiso. ¿Qué tal? ¿no? Es otro tipo de relación ¿no? Entonces, inclusive hay cosas que yo no puedo decir me han impedido que digan ¿no? Y algunas cosas yo digo no, 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 mejor no me digan porque a veces me jala la lengua y se me sale. ¿no? Es que mejor es que no. Entonces, esa idea de comunidad es radicalmente mortal. Es más fácil asumir la idea de comunidad presupuesta en el mundo medieval o digamos de origen cristiano por decirlo. Es más 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 tranquila por decirlo. Menos problemas nos hacemos con eso. Pero con la idea de comunidad digo con el contenido de la idea de comunidad que está presupuesto en el mundo andino-mosegurro ahí sí que es radical. ¿no? Y yo estoy trabajando con eso. Pero antes de trabajar en sentido positivo esto hay que preparar el camino. O sea, hay que preparar los conceptos y las categorías con las cuales ser inteligible eso. ¿no? Si previamente no desfondamos el discurso ideológico de la modernidad cualquier construcción teórica nuestra es insuficiente es débil todavía. O sea, primero hagamos caer el muro se cae el muro y automáticamente la gente ve que hay más allá que no todo se acaba en el muro de la modernidad. ¿sí se entiende? ¿no? O sea, hagamos que así como decía Hegel cuando empieza la fenomenología dice la modernidad es todavía un sentimiento ¿no? acá y a ese concepto tiene su fundamentación filosófica hagamos este tránsito hagamos este tránsito y este tránsito Hegel lo hace más o menos 30 o 40 años ¿no? Este servidor está apenas 20 años ¿no? O sea, todavía nos falta bastante camino por su concepto ¿sí se entiende? Esa sería la respuesta a la segunda parte de tu pregunta ¿no? O sea, tenemos todavía mucho que aprender de Marx fundamentalmente ya no solamente la crítica al capitalismo sino al marco categoría del pensamiento moderno o sea, para desingenuizarnos así sería ¿no? Es un poco lo que una vez practicando con Düssel a partir de muchos alumnos que él ha tenido todavía tiene de los llamados descolonizadores ¿no? Este quien tiene una pretensión seria y honesta de crítica y no ha atravesado Marx normalmente su crítica deviene ingenua ¿no? y cuando la crítica reviene ingenua se vuelve pertinente al sistema de dominación o sea, en última instancia uno se vuelve un tonto útil ¿sí se entiende? para que no acontezca esto ¿no es cierto? entonces hay que fundamentar y radicalizar de tal modo la crítica que sea le sea imposible al enemigo apropiarse de los nuestros ¿sí se entiende? que es lo que ha pasado con el modelo neoliberal o sea, con el discurso de opción por el pobre se ha impuesto el modelo neoliberal pues luego de lo que habla de lo que habla es que el general cuando cuando precisamente dice que el en sociedad centro dice ¿no? que van a surgir nuevas formas de protesta vamos a decir unas nuevas formas de estar en contra de ese centro y la historia de Franco dice que lo que hace el capital es consumirlas integrarlas desculparlas de ese carácter crítico y hacerlas a dos para el sistema de localización ¿no? en la década del 60 lo han hecho con mucho éxito o sea toda la ola de protesta anti Vietnam por ejemplo literalmente a toda esa generación los han fundido drogándolos pero eso es literal eso es literal para eso para eso ha servido Woodstock han permitido esa gran concentración de jóvenes ¿no? radicales que querían otra cosa y ahí 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 los han drogado gratis cualquier etc y eso ¿cómo se llama? y ahora están haciendo lo mismo con la poquemonización etc están igual estupidizando hasta se van a la naturaleza vamos a la naturaleza ¿se van a la naturaleza? bueno nos hemos pasado 20 minutos o sea lo que a ver en esta posición de la 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 digamos complica todavía más poder instalizar el mundo si eso lo vamos a trabajar si si no con calma o sea de eso se trata este examinar ¿no? bueno entonces aquí nos quedamos ¿no? 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 Gracias por ver el video.